A ver, en la portada de gestión del día de hoy puede preocupar a algunos, pero hay que pensar en que el cobre es el pan del Perú y que la minería es el mejor aliado, que es nuestra bendición de Dios. Dice, el dólar supera los 3.33 y cobre cae por temor a mayor guerra comercial. Sin embargo, el día de hoy, el ministro de Economía Oliva y el ministro de Energía de Mina Isbodes, a los cuales ustedes ven en pantalla, dan la excelente noticia que Mina Justa va a comenzar su etapa de construcción en donde se van a invertir más de 4.300 millones de dólares. ¿Dónde está? Está ahí nomás de Marcona, en el departamento de Ica. Esta Mina Justa es parte de un holding inmenso, que es el holding de Minsur, de la familia Brescia, de los ya fallecidos Pedro Brescia y Mario Brescia, que eran dos peruanos que amaban al Perú y que tienen sus hijos y que tienen a sus sobrinos y a sus hermanas como el grupo Breca, el grupo Brescia-Caferata, que son inmensamente grandes. Tienen Taza, que es la empresa pesquera más grande del Perú. Tienen compañía de seguro Rima, que es una inmensa empresa de seguros. Tienen al banco BBVA y tienen a Minsur, que es una hipermina. Tienen evidentemente el Hotel Westin, tienen inversiones por todo el Perú y en buena hora que el grupo Brescia sea fuerte y poderoso. En buena hora que hayan minas como la Justa, porque esta mina le va a dar y mucha plata de Canon al departamento de Ica. Les cuento más luego de la pausa. Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petit Tuars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace. Porque la mina no es solamente importante en el momento que se comienza a hacer, le va a dar trabajo a más de 25 mil personas que van a estar en las zonas aledañas, a Marcona y a Ica trabajando. Va a haber vías de comunicación, va a haber campamento minero, se van a haber inversiones metalmecánicas, se va a tener que comprar cemento, fierro, camiones, tractores, montacargas, cascos, uniformes, comida, avituallamiento. Esa es la gracia, ese es el círculo virtuoso de una mina. Y va a haber mucha plata en el canon para Ica. Ica vaya que lo necesita. Aprocúrense de la desgracia que pasó en el terremoto de Pisco, donde están las pistas, los parques, la vereda, los jardines, las obras de saneamiento para Ica. De ahí van a salir una nueva posibilidad para Ica, que ya tiene empleo pleno por el tema de la agricultura. En Ica, en Villacurí, hay de todo, ¿no es cierto? Están los espárragos, están las uvas, están las naranjas, están las manzanas. Hay un montón de cosas fabulosas en Ica. En buena hora que Ica tenga un desarrollo fabuloso y que sea algo más que la aguacachina y que sea también algo más que su agricultura, hice un clima fabuloso. La línea de Nazca y todo lo lindo que tiene Ica con su cultura Paracas y su cultura Nazca. Ahora que haya la cultura del dinero, la cultura de la minería, la cultura de Justa. ¡Excelente noticia para Ica! Vayan para adelante, que los brees se invierten y en buena hora que haya más minas como esta. La minería, señores, es la bendición de Dios sobre el Perú. Y quien escupe a Dios, blasfema. Así que, minería y ecología de la mano juntos por Ica y por el Perú. ¡Felicitaciones! Comenta y comparte. ¡Felicitaciones! 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 Gracias por ver el video.